Ay, me di cuenta de lo que me ha gustado aprender a bailar ese baile, ¿sabes? La verdad que sí. Hello, hello, mi gente, buenas, buenas. Amigos, ¿qué más? ¿Todo bien? Hoy es viernes. Hoy es viernes y como el viernes hay que hacerlo con algo, dijimos, algo de bailes. Algo así que sea de mover el cuerpillo. Entonces vamos a reaccionar a algo muy bacano, que hemos hecho ya varios de estos de Polka Chihuahua, pero a nivel profesional. Me encanta. Entonces aquí tenemos otros, digamos que el baile este de Polka Chihuahua, pero obviamente pues digamos que también en otros aspectos, inclusive por ahí que VTU hasta rompió un récord Guinness de la Polka Chihuahua. Entonces vamos a reaccionar a esto de inmediato. Espero les guste a todos mis amigos. Antes de iniciar, muchachos, súper importantísimo, mañana sábado vamos a hacer un en vivo. Mañana es en vivo en este canal. Para los que están preguntando, chicos, venga, ustedes dijeron que en vivo el sábado pasado. ¿Qué pasó? ¿Por qué segurarnos nosotros? No nos burlamos. Lo que pasa es que resulta, yo les cuento qué pasó. Resulta que este señor que está acá me dijo, amor, ve y te acuestas un poquito pues para que descanses y aguantes el en vivo. Me levanta al otro día. Entonces, amigos, es por eso. Y no le voy a despertar así como que no. Entonces, pero ahí están. Pero mañana sí vamos, prometido, prometido, prometido. Mañana en este canal vamos a reaccionar. Ocho de la noche ahora a Ciudad de México. Como diría, como siempre, se vea que nos gusta eso. Y ahora vamos a reaccionar. Entonces, ojalá, recuerden nuestro canal secundario. Hans y Jimmy, vayan allá. Aquí les dejamos el video de hoy, recomendadísimo, que son memes de Dragon Ball. Espectacular. Ahí queda para que no se lo pierdan. Entonces, vamos a darle una. Si me animas, hagámosle grabar allá, señor. Oye, sí, porque estoy muy bien. Listo, ahora sí, voy por este lado y voy por este lado. A ver. El que grita es mi novio. Pues madre, es que me encanta este baile. Es eso. La rap, es impresionante. Me encantas como el novio de la polla. Ay, me di cuenta, me hubiera gustado aprender a bailar ese baile, ¿sabes? La verdad que sí. Qué bonito. Además, la pregunta es, ya que es un baile típico de Chihuahua, ¿se les enseñan a bailar en los colegios como obligación o no? Pues yo creería que sí. Ya te vas a ir por tiempo en el cuidado. O muchos lo saben hacer de manera, digamos que correcta. Espectacular. A mí esta baila me parece brutal. A mí también me parece bonito, armonioso. Es que los bailes mexicanos son muy bacanos, son muy chéveres. Por ejemplo, el jarabe tapatío es impresionante. Obviamente es el baile insignia mexicano, pero este, la polca Chihuahua también parece brutal. La verdad es que sí, es muy bonito. Pero sí, porque por ejemplo aquí un baile insignia, no sé si me atrevería, sí que a nivel colombiano, pero es la cumbia. Sí, la cumbia. Y la cumbia, obviamente nosotros no somos expertos, pero la cumbia nos la enseñaban en el colegio y tocaba bailarla. Y así usted hiciera presentaciones en las clases de danza, tenía que bailar cumbia. Entonces supongo que esta polca... En Chihuahua podrían que la bailen todos. Es posible, es posible. Amigos, déjenos en los comentarios. ¿Comentarios? Sí o sí, no. A ver, estos son otros. Concurso nacional de no sé qué folclórica, no hay que hacerle de lo que estaba atrás. Y es que los saltos me parecen brutal y además que se suenan durísimo. Ese taconeo es brutal. Además, mírate así. En Puerto Vallarta. Baila. Y esto es una folclórica en Puerto Vallarta. No sé qué año habrá sido esto. Vamos porque en este baile el que lleva la... Es el... El hombre es el que lleva la... El ritmo y todo. La coreografía. Sí, me hiciste acordar. Haz que me hagan los pechitos. No en el baile, ojo. Ojo con lo que... No es en el baile, sino en que el hombre lleva a la mujer como la música llanera. Que aquí el que hace todo el tema del zapateado tiene que ser el hombre y él es el que lleva a la dama. A la dama. A que haga todo su... Sí, es verdad. Sígamos ahí. Dale. Estos son concursos, mira. Aquí están en un modo romántico. Oye, sí. Pero ahorita... Dos diferentes. Ahorita... ¡Fire! Se convirtieron, vean. Y es que, mira, mira. Es que es muy rápido. Qué locura. No, y los pies de él. Dios mío. Sí. Taconea más el hombre que la mujer, por ejemplo. Sí, claro. Sí, sí, sí. O sea, el hombre levanta mucho más los pies y suena más. Obviamente la mujer también, pero me percibo que el hombre en estos bailes es el que zapatea más duro y levanta mucho más el pie. Además, hay una cosa. ¿Qué? Bailan en jean. O sea, los jeans son así totalmente rígidos. O pantalón. Pues este lo estoy viendo en jean. Y tiene como botas y el jean es muy jodido manejarlo porque los jeans son rígidos. Es verdad. Es una prenda que diseñaba para eso. Mueven esas piernas y doblan esa rodilla. Yo creo que el jeans se pudiera ir a... Dale. Mira, eso es lo que te decía yo. Mira, en este, creo que en esta fue o por ahí, hicieron el récord Guinness de unas personas bailando la polka, chico. O sea, quiere decir que sí, se enseñan en los colegios. Pero mira, todo el mundo bailando. Mira, hasta hay niños, hay adultos, hay jóvenes. Sí, se enseñan en los colegios y cosas. Eso puede ser la respuesta. Te digo algo? Bueno, la persona que tenía un alquiler de vestidos se llenó de plata. Este día la sacó del estadio. Wow. ¿Y tienen récord Guinness? Chicos, de respeto. Pero mira cómo lo hacen. Todos saben que en qué momento da el giro. Mira, si es que se ve coreografiado. Sí, qué lindo. ¿Qué es esto? O sea, si es que se ve coreografiado, todos al mismo lado bailan. Además, hay unas chicas que no tienen... ¿Vestido? No, que no tienen la pareja, pero siguen haciendo los pasos solitas, como si tuvieran a su pareja. Míralas acá a este lado. ¿Sí ves? Ay, no, qué lindo. Impresionante, ¿no? Récord Guinness. Récord Guinness. O sea, mis respetos. ¿Cuál es el récord Guinness? ¿Más personas bailando? Bailándola porque Chihuahua. Díganme en qué año fue. Realmente impresionante, ¿no? Espectacular. Nena, aquí es otro. Este va en pantalón, este no en jean. Este va en pantalón. Este va en pantalón. Pero creo que uno de los primeros era en pantalón de cuero. O sea, me pareció que lo hizo en pantalón de cuero. Además que es el mamba muy formal. Exacto. No, mami, pero aquí va casi que le faltó una corbata y ya quedaba vestido para una entrevista. Obvio, no, no. Mira, es un vestido, es un vestido. Sí, claro. O sea, obviamente con bota, ¿no? No, no, sin zapato. Pero es que un baile de estos, yo opinaría que debería hacerse en su adera o en mare. Y mire cómo lo hace de... Muy elegante, es que es un baile muy elegante. Aparte de todo, tanto la dama, que va con su vestido solclórico. Una impoluta, perfecta, pero... Yo también, todos, yo así, todo... La verdad es que sí. Brutalísimo. Es que la verdad que un vestido de baile me parece brutal. Por eso es que los mexicanos bailen... Mira, es una fiesta de X. Es como si estuvieran bailando salsa, mi amor. Es como si todos supieran en qué momento girar, en qué momento bailar, en qué momento... Yo más que siento que más que los colegios es como que... Lo saben, lo saben así. En la casa, es como aquí bailar salsa. No sé, es que es... No, no sé. Cuando están chiquitos, cuando están chiquitos y los vacunan, ya viene inyectada el baile de Chihuahua. ¿Por qué Chihuahua? En la pentavalente le meten el todo. Y ahí va el baile. Solamente para los de Chihuahua. En otras regiones de los países... Ah, les inyectan la otra. Ah, ahora de Balajar les inyectan tapatío. Tapatío. ¿Me entienden? Entonces, por eso. Sí, entonces... Yo creería que sí. Y aquí está la marca que comprueba que somos vacunados en Latinoamérica. Ah, sí. Si usted tiene esta marca, señor, usted es positivo para latino. Vea. Si quiere escapar, escápese. Pero tendrá la marca para toda su vida. Pero no, eso podría ser una buena manera de saber si usted no es... Si usted es latino. Sí, es verdad. Pelese el brazo y si tiene la marca... Es verdad. ...latino. Sigamos. Además que hay una cosa, los trajes son ajustados. Mira, mira este tema, mira ese vestido. Sí. El vestido de hermano me parece... Oiga, los hermanos no pueden ser gorditos. Ah, ah. Si no... Y todos los pantalones, en el que quieras, es ajustadito. El anterior ajustado a todos. Cerrado. Ese vestido de hermano me parece... Chino. Cabrillas en uno de esos así preciosos. Ahorita no, porque es un poquito gordito, pero ya me verán, amigos. Me verán así todo... Un poquito gordito. Yo veré que cuando empecé a bajar de peso, me dirán, mi papacito rico. Yo vería ahí, me escriben eso cuando... Yo imaginaré la manga de compadres diciéndole así. Por eso, a ellos les estoy diciendo principalmente que me escriban eso. Dale. Este, mira, este es otro estilo, porque este da mucho más para atrás las piernas. Sí, como si fueras... Exacto. Se corrió hacia atrás. No sé si me imagino que se hará estilos, habrá... No sé. Formas de bailar la polka. O sea, en general es la misma, pero de pronto hay ciertos toques de estilos que le da que mete cada bailarín a la polka. La verdad no sé. Me gusta. Polkas de Chihuahua. Mira, este se va como en un jeansito azulito normal. Este se ve más y menos, menos formal. Este se va como a hacer sonar esa tabla tan impresionante. Este se va a hacer para quedar dulzísimo. Pepe, pucha. Y las chicas también se ven muy bonitas. Es que ese sonido es muy, a mí me parece un sonido de la polka esa que se está sonando. Me parece muy... ¿Cómo te digo? Llama mucho la atención. Un zapatea. Impresionante, amigos. Amigos, ¿qué tal les pareció este video de la polka? Espectacular. Por eso yo creo que los mexicanos son de los mejores que bailan en Latinoamérica porque bailan muchos bailes, tienen muchos sazones. una cantidad de bailes diferentes. Exactamente. Y no sé si notas, pero muchos son saltados. Sí. Saltados rápidos. O sea, de verdad es que es demasiado impresionante, muchachos. Me encanta. Amigos, gracias por vernos. Recuerden nuestro canal secundario de Jimmy. Vaya y síganos. Que vienen videos impresionantes. Les quede. Chau, chau.